Ah, hola Bueno, este video es un video muy random Porque, a ver, voy a sentar para hablarles mejor, ok Bueno, es un video random Porque no lo tenía planeado Pero básicamente Falté unos días para que empiece mi primer y último día de claves Yo sé, sigo teniendo una caranía de 14 años Pero tengo casi 17 O sea, literalmente falta un año para que vean mi Get ready with me para mi primer DNI azul O sea, lo sé, entiendo Pero sí, o sea, hoy es domingo, ok Hoy es domingo Y en dos días Bueno, en tres días Empiezo el miércoles 1 de marzo Pero el punto de seguido no tiene razón O sea, no tiene un contexto en sí Ya no estaba aburrida Y no les he dado videos de mis vacaciones Porque claramente llevo dos semanas Dos meses y un poco más De vacaciones Y no les he dado video, perdón, lo sé Pero es que No han pasado muchas cosas también O sea, acá en Perú La gente vacaciona Se va a la playa Y yo iré a la playa, ok Y canté Yo les juro, les juro Por favor, créanme De que quise grabar Y grabé Pero no salieron videos de ellos O sea, literalmente Si juntaba todo Sale un video de 10 minutos Pero un video Que fácilmente yo le pongo Blanco y negro Y parece Video de hace años Porque no hablo O sea, no hablo los videos Porque, uno En la casa en la que siempre vamos Que es de una tía Se escucha todo Cuando digo todo Se escucha todo Lo que se hable en esa casa O sea, tú te tienes No sé Un pedo Desde 20 metros más lejos Se escucha Se va a escuchar Entonces A mí me daba pena Pues hablar, ¿no entiendes? Entonces yo nada más Estaba como que No sé Acaba desayunando Bueno, entiendes Una cosa así Pero Sí Entonces no, no, no No lavo Domingo Y dije Sí, o sea No he grabado nada No he estado subiendo videos No subí los videos Que quería subir Así que dije Si me pongo a grabar Bueno, ya me lavé la cara Lavé la cara Entre paréntesis Me echaba la cara nada más Pero sí Miren, me puse mi billita De Monster High Y yo le voy a decir algo Ay, ¿qué es esto? Pero un lado Un otro lado Ya Yo amo Monster High Yo tengo todo De Monster High ¿Ok? Y sí, o sea Amo a mi pincha La amo Y por atrás también tiene Pero bueno El punto es que Vamos a hablar ¿Cómo fueron mis vacaciones? Miren Yo Siempre pues He ido a la playa En el día de febrero No me quedo de temporada Porque mi mamá trabaja Pero sí Pues voy Fin de semana Entonces Realmente 2020 2021 2022 Covid No hubo Pues nadie fue a la playa O sea Fue gente Pero no Como siempre Solía ser Entonces Este 2023 Que yo dije Todos van a volver a la playa Que sí pasó Ahora voy a salir un montón Y voy a vivir mi No sé Mi summer Mis vacaciones de Pinterest Una cosa así En la playa No pasó Yo estuve yendo Fines de semana A la playa Y no salía También es mi culpa O sea No voy a echar culpas a nadie Porque no es la culpa De nadie Es mi culpa Pero es que Le voy a decir algo Pues así Nada más Me cuesta decirle a la gente Salimos Porque me cuesta Porque me cuesta Porque me cuesta No voy a dejar explicaciones Porque simplemente me cuesta Me cuesta Entonces no salía Pero igual Era un fin de semana Entonces dije Ay ya pues cuando me quede Temporada Que la temporada Era dos semanas Con mi tía Porque iba a bajar Ella con mi prima Y así van a quedar Porque ellas también Estaban bajando Fin de semana Pero no se escuchan voces Pero mi tía Está jugando con Luna Y mi mamá está cocinando Así que Cerré la puerta Y hice todo Para que no se calle Pero no pasó nada Pero bueno El punto es que Yo dije ya Cuando me quede temporada Uy sí Che Lo voy a salir Todos los días Voy a vivir Mi vida social Como nunca antes No pasó Igual Le estuve pasando Con mis primas No me lo estuve pasando Muy bien No les voy a mentir O sea No salíamos así Al que Al lugar No Pero íbamos Tipo comer O íbamos a mi casa O sea La casa de mi prima Íbamos a su cuarto Y conversábamos Y así Entonces yo Yo siempre lo paso La verdad Bien O sea Que ponemos en general Del 1 al 10 Mis vacaciones Este año Yo le doy un 6 Y medio Porque no sufrí mucho Ahora Cómo me siento Que pues Empezó mi último Primer No Mi primer último Día de clases O sea Que ya Termino Este año Y universidad Y eso Empiezo La verdad Es que no estoy Tan nerviosa Como otras De mis amigas O sea Cuando una vez Estábamos hablando Eso con mis amigas Mis amigas Decían No No hablen de ese tema Porque me pongo nerviosa Por favor No Que Y yo estaba Como que Tranqui Mentir O sea Normal O sea Si me pone nervioso Porque al final Uno no sabe Que cosas pueden pasar Pero la verdad Sinceramente Hace que exagere Dijo No mamá No hablen de ese tema Pero es que la verdad Es que no No estoy tan Temerosa No es que yo tenga Planeado Y acá tenga Un portafolio De todas las cosas Que voy a hacer Pero Tengo una idea De más o menos O sea Si sé lo que quiero O por lo menos Sé lo que quiero estudiar Y sé lo que quiero Saberando Y todo eso Pero Igual Uno nunca sabe O sea Pueden pasar Un montón de cosas Nada más les digo Que lo que más me preocupa Ahorita Es Quien va a ser Mi tutor Mis compañeras Porque les voy a comentar En promoción No nos han cambiado De salones Desde 2019 En 2019 Y fue cuando estuvimos En primero de secundaria Ya pues nos tocó Todos los años En mi colegio Nos chocolatean O sea Nos cambian Nos mueven De salones Y así Y Y por el COVID Y todo eso Obviamente Habían problemas Mayores Habían problemas mayores Que el colegio Tenía que pues No trabajar en ello Y uno de ellos Claramente No era El hecho De los salones No Entonces No nos cambiaron O sea Nos dejaron Por tres años De la misma manera O sea Primero Segundo Tercer No Cuarto Cuatro años Primero Segundo Tercer Cuarto Secundaria Con las mismas compañeras Con la misma titular Con los mismos profesores Con todo igual Entonces Obviamente Para algunas Les va a chocar El hecho De que Este año Porque este año Si no van a chocolatear Les va a chocar Que cuatro años después Ya no van a tener A su amiga al lado O puede que sí O puede que no Ese es el problema No saben Hay unas que sí Es más que obvio Que las van a separar Porque Hay razones Y la verdad Es que tampoco Es que yo estoy Literalmente viviendo la vida Viendo Tratando de No pensar en cosas De las cuales Yo no puedo controlar Porque eso es lo que Me han enseñado Mis libros de Autoayuda Porque si yo leo Libros de autoayuda Porque me gusta Igual todo el mundo Lo necesita Ok No me juse No es que estoy mal Bueno si estoy mal No tan mal El punto es que todo Leo Libros de autoayuda Bueno me cambié De spot Porque no me estaba Gustando la La iluminación Pero bueno Eso Entonces a mi Yo le voy a contar A mi no me Tampoco Yo estoy viviendo La vida Tratando De vivir la vida Entonces a mi No me está afectando Tanto De hecho Quienes van a ser Mis compañeras Mis tutores Bueno mis tutores Y eso si me afecta Más que mis compañeras Porque Porque yo me he dado cuenta De algo que estoy Muy orgullosa de mi Y la cual me aplaudo Tengo una cercanía Con la mayoría De mi promoción Me he dado cuenta Entonces Obviamente con algunas Más que otras Es más que obvio Pero al final Si tengo una cercanía Con bastantes Y entonces Estoy segura Que si me ponen No sé Con un tal Yo voy a decir Ay es chévere Me llevo bien con ello O si me ponen con otra Me dicen Ay es chévere también O sea no estoy temerosa De que No O sea me van a cambiar De mi amiguita Yo no voy a estar con ella No Porque Me llevo bastante bien Con la gran mayoría O eso quiero pensar Luego Toda mi promoción No le hagas Imaginan Dios mío Pero eso Entonces Yo como que En ese punto Estoy media tranqui Obviamente si hay amigas Con las cuales Yo digo Yo digo Ay Dios Vasco payaso De esta parte O sea Vente Hay amigas Las cuales Yo digo Quiero Que me toque con ellas Porque pues Son mis amigas Cercanas No Ay Dios Ay Dios Ay Dios Me estoy agarrando la piel Un momento Y ahí está Pero igual De todas maneras Como que Como digo Igual hay amigas Con las cuales Muy cercanas A mi Las cuales Yo si quiero Si quiero Que me toque con ellas Pero sé que Si ya no me conectan Con ellas Si me va a doler Pero a la vez Tampoco me voy a morir Porque es un problema Malo Normal Pero no es terrible Ay Ya Me puse a decir Porque Literalmente Lo que acabo de leer En un libro Que estoy leyendo No No Pero si O sea Es un problema Malo Mas No es terrible Y puedo vivir Con ellos Si puedo Así que sigo De nada Se ponía Filosóficas De nada Y ahora Me voy a cambiar Si está Cochino Me importa Porque hizo así Está cochino Me importa Es el curso Para dormir Lo que hice Que en el anterior video Perdón Mamá Perdón Perdón Yo sé que en el anterior video Lo usé Para estar en la casa Pero es que Antes de estar Vado para dormir O entonces Van a hacerse Para dormir Pero bueno Ponte es que Voy a cambiar Porque Si tengo la cara Decente Tengo que estar decente ¿No? No Pues bueno Vamos a hacer un ¿Cómo se llama esta cosa? Una transición ¿Qué hacer otra? No una misma de Ah Pensaste que iba a cambiar De transición No, no, no Eso nunca va a pasar Esa es mi transición Esa es mi transición Pero bueno Ese es el outfit Un polo random Que ya lo usado Ustedes ya me han visto Con un extra polo antes Pero así Es que hace demasiado calor O sea Yo de por Por mí Me ponía un Un bolito de tiritas Pero Sin En realidad Yo me pongo Como la cámara Desde acá Para que Te va a parecer Que estoy cargata Así que dije Mejor no Bueno Me puse esto Y un short Y ya Y bueno Ya con Mi cama Pues Otro día Ya Hoy es domingo Ah Le ponía a excusar Que es domingo Pero sí De granada Vamos a hacer un poste A mí A mí también Quiero mi delante A mí Queda gigante Donde debería Estar Mis clavículas Cocinando con Ana Flavia Y su mamá Donde debería Gracias por ver el video. 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 ¡Dios! ¡Mire, mire! ¡Llama a la familia! ¡Familia! De la nada los González. ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!